Hola que tal estéis, por aquí estoy un día más y esta vez os traigo por fin el haul de Shane Muchas de vosotras me habéis preguntado estos días por privado, por Instagram sobre todo que es como, ya os digo, es como más directo para hablar con vosotras y vosotras conmigo y me habéis comentado como subí la foto hace unas cuantas semanas de cuando me llegó el paquete, el pedido bueno pues os pasa como a mi muchas veces, yo todo lo que sea un haul de ropa me encanta me da igual que sea de Shane, que de Zara, que Primark, lo que sea, me flipa y luego también muchas de vosotras habéis dicho que tenéis un estilo de ropa muy parecido al mío y entonces cogéis ideas cuando subo algún haul y tal y eso ciertamente es que yo también lo hago tanto de TikTok, Youtube, Instagram y demás redes sociales más o menos, pues eso, siguiendo un poco tu estilo y lo que te gusta y de ahí yo también voy cogiendo un montonazo de ideas, así que os entiendo en principio es un haul especial Halloween, hago así porque resulta que cuando yo tened en cuenta que cuando yo hice el pedido era agosto, o sea, empezaba a haber ya prendas de otoño cositas de manga larga, alguna cosa de Halloween pero ni comparación con lo que hay ahora mismo que si os metéis en la página porque yo he estado entrando estos días y he visto que han puesto muchísimas cosas súper chulas o sea, de verdad, chulísimas, no solamente de ropa sino también de decoración, disfraces, en fin hay muchísimas cosas y es como, pues, ya os lo he puesto antes porque ahora me hubiera cogido esto, me hubiera cogido lo otro pero en ese momento sí que es verdad que de todas las cosas que fui viendo tenía muchas cosas parecidas a otras temporadas y al final, pues, no las cogí pero ya os digo, ahora si entréis en la página habrá, bueno, infinidad de cosas vale, voy a pasar a enseñaros todas las cositas es la primera vez yo creo que no llevo nada, sabéis que cuando hago un haul de ropa suelo llevar siempre algo de lo que os voy a estar enseñando luego en clips, en fotos y demás pero es que justamente, bueno, aunque han bajado las temperaturas de hecho aquí en mi ciudad estos días ha estado lloviendo por la noche hace bastante fresco, incluso aquí en casa ya me he tenido que poner ayer algo de manga larga porque estaba congela, yo que soy súper calurosa y súper frío no tengo punto, no tengo término medio y bueno, eso, por el día hace bastante sol, hace calor todavía así que imposible ponerme nada de lo que os voy a enseñar porque es todo, pues, eso, de para otoño-invierno y es súper abrigado y como que no así que nada, voy a empezar por un chándal que me gustó muchísimo cuando lo vi en la página a ver, que os lo enseñe no sé si estaba también en negro y estuve a punto de cogerlo porque, pues eso, un poco rollo Halloween todo así más oscuro, más tal pero es que me gustaba muchísimo así el contraste que hacía y bueno, pues es este chándal de aquí que me parece súper chulo como os digo, todos los dibujitos que lleva el osito, todo luego por la manga esta, la manga derecha también lleva ahí como unos grafitis, unas letras y esta creo que era lisa sí, esta no lleva nada y luego, pues eso, es una sudadera así tipo Versailles, grandecita ay, la margarita esta me encanta también con la cara es que es súper chulo no sé, me gusta mucho el estampado que tenía como os digo, es bastante grandecita da mucha talla ya no os voy a explicar, da bastante talla son prendas de estas que vienen con su etiqueta es la talla 3XL y por dentro de esto de pelito o sea, para el invierno, ideal ahora mismo sabéis que cuando empieza así un poquito el fresco pues al final llevamos primero pues una manquita fina una sudadera de estas que son menos gorditas pero así todo esto de pelo ahora mismo lo pienso y me da un calor pero bueno, estoy usando la verdad que llegué a esa época, sinceramente es que ya sabéis que yo soy de invierno soy de otoño más bien otoño-invierno, de frío estar en el sofá con la mantita a mí es que me gusta más ese rollo que el verano y bueno, pues eso esta sudadera por aquí la parte de arriba, mejor dicho del chándal por detrás es blanca totalmente no lleva ningún dibujo ni nada y luego el pantalón será este de aquí como os digo, da bastante talla tenerlo en cuenta porque no me disgusta como me queda vais a estar viendo si no habéis visto ya un clip de como me queda fotos y tal y me estaba un poquito bastante suelto sí que es cierto que los chándal se llevan así sueltecillos pero pienso que me tenía que haber pedido una talla menos simplemente con una menos hubiera estado bien pero es que no sabía que iba a ser tan tan super anchito y bueno en esta pierna lleva este dibujo que pues parecido al de arriba también o sea no es que en parte es el mismo y la otra parte creo que estaba el oso en esta pierna es así y luego lleva al final donde el tobillo la goma elástica y aquí si no recuerdo mal debe de estar veis la otra parte del dibujo el osito este con el resto del graffiti por la parte de detrás es liso completamente no lleva ningún dibujo ya con todo lo que lleva por delante es suficiente sí que es verdad que a mí me hubiera gustado a lo mejor que llevara un poquito menos de estampado porque lleva justo las dos piernas a lo mejor que hubiera llevado en una silla en otra no o un poquito menos porque sea un poco menos llamativo pero bueno la verdad es que lo he puesto el conjunto vais a estar viendo por ahí una foto vídeos y tal es que es chulísimo así que tengo muchas dudas porque vais a estar viendo que me está un poquito suelto pero tampoco como para que quede feo y decir no me lo pongo entonces tengo muchísimas dudas no sé qué hacer porque de verdad que no tenía yo no has tenido todas conmigo por llevar tanto dibujito y eso como os comento el pantalón pero es que es muy chulo y la sudadora sobre todo es que me flipa no sé me parece muy 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 chula blanca pues un poco peligro porque sabéis que se ensucia más pero me encanta luego me gustó muchísimo esta sudadera también siguiendo un poco rollo la temática Halloween en el sentido de que eso jura básicamente es una sudadera negra pero lleva como unas líneas en color así neón que me gustó mucho así como quedaba el contraste y es esta de aquí por la manguita también lleva el ribete ese de color y en la otra manga también vale pues si la del chándal es oversize esta ya me ha dado muchísima rabia bueno llega hasta aquí las líneas como veis luego simplemente es una sudadera lisa negra con las gomitas abajo ya de por sí da talla pero es que es enorme o sea directamente una de dos o la tengo que poner a la venta porque es que no puedo salir a la calle con ella o me la tengo que quedar para estar por casa que a lo mejor esa es la opción porque la sudadera en sí me gusta muchísimo pero es enorme la talla también la 3XL que ya sé que me vais a decir que me pida menos talla pero ahora después vais a ver otra prenda que siendo la misma talla me está súper justa y no me gusta cómo me queda entonces es que depende muchas veces también aparte de que te pongan si es elástico o no elástico que lo ponía de las dos prendas que os voy a enseñar para que veáis la diferencia luego depende pues eso del material de en fin dentro de Sein el fabricante muchas cosas estas también son de de las que lleva la etiqueta y como os digo es que da muchísima talla lo que os decía que esta sudadera me la pedí con esa intención de ahora para entre tiempo cuando se ve por la mañana temprano que hace fresquito pero con una manga estás bien o por la noche que ya también empieza a refrescar y tal porque el otro de pelo ahora mismo hasta noviembre por lo menos descartado y ya os digo así un poco fail porque es bastante bastante grande es que es muy muy grande así que ya os digo no sé lo que voy a hacer tampoco con ella porque me gusta mucho la sudadera a ver que tengo todo aquí doblado pero puesto en la caja en la que me vino y tengo aquí un lío entre lo que yo ya tenía la mudanza y demás en fin luego me pedí esta blazer que tenía yo una muy parecida bueno tenía y tengo lo que no sé dónde está todavía aún tengo que sacar ropa de cajas en tono así como azul bebé y blanco que me gustaba muchísimo y bueno pues esta vez me la he pedido en lo diré en negro y lleva los detalles esto es así como un negro como si fueran tiras más brillantes y bueno pues la verdad es que está bastante bien es como si fuera de tejido de este de tweet creo que se dice así tweet o tweet no lo sé lo dejaré por ahí escrito y bueno pues es una blazer no tiene mucho más lleva sus botoncitos de estos así dorados por dentro lleva su forro o sea de estas que pesan se le ve de calidad a la blazer por detrás es exactamente igual los bolsillos creo que son falsos ¿no? sí efectivamente he llevado bolsillos pero que son falsos ahí es que voy yo de negro y esto de negro no resalta no se ve muy bien pero a veces estábiendo por ahí una foto y un vídeo me he pedido a 3XL y esta perfecta de debajo tener en cuenta que seguramente lleve algo de manga larga no algo muy gordo pero algo de manga larga una blusa o algo así que genial una talla menos seguramente también me hubiera estado bien porque yo las blazer no las llevo abrochadas que esta me abrocha de sobra pero bueno la verdad es que no está mal esta talla y como digo son botones de estos luego que se ponen así se abrochan cruzados y queda así como entalladita la blazer y está súper bien ahora tengo que decir por dentro lleva su forro y no hay problema pero esto de aquí es lo típico de tejido que pica un poco ¿sabéis lo que os digo? ahora mismo me está rozando así la piel tal cual y como tejido de este que pica sí que es cierto que yo me lo he probado dentro con camiseta de tirantes estos días al hacer todavía calor y tal para haceros las fotos y los vídeos y a mí no me ha molestado ya os digo que como lleva debajo su forro y tal pero este tejido en sí el de fuera sí que es de este que pica un poco que sabéis que es tan incómodo no sé por qué existe ese tejido la verdad vale lo siguiente que os enseño es esta blusa en tonos así naranjita rojos un poco calabaza de Halloween que me gustó muchísimo es una blusa tipo palabra de honor con esto de aquí que estáis viendo luego es de manguita larga pero de manga larga muy muy finita o sea para entre tiempo genial lleva la combinación como veis de marrón blanco naranja rojo en la muñeca lleva el elástico este que se ajusta y es bastante bastante larguita no sé si lo vais a estar viendo ahí pero bastante larguita que esta queda muy bien para llevarla así suelta o para llevarla también por dentro del pantalón del vaquero del pantalón que llevemos la talla la 2XL en blusa sí que tiendo a pedirme una talla más pequeña que de sudaderas y tal pero voy a tener que hacerlo también con sudaderas porque mirad lo que me ha pasado ya os digo y bueno esto la tela esta no es nada elástica pero al llevar esto palabra de honor también da bastante talla o sea que una talla o dos menos hubiera estado bien porque de por sí es bastante anchita es una blusa ancha aunque bueno como luego se queda ajustado de aquí de los hombros pues bueno lo otro se queda así caído y no queda mal ya la talla os lo he dicho creo y bueno pues una blusa sin más pero que queda bastante bien diferente yo así esta combinación de colores no tengo ninguna vale lo siguiente que os enseño que está sin abrochar intento abrocharlo todo os lo prometo pero esto me ha faltado es un vaquero que ya sabéis que es raro el pedido que yo no haga que no incluya algún pantalón sea vaquero o de otra manera porque para mí al menos cuando pido online sea la tienda que sea como os comento es lo que más me cuesta acertar en la talla porque ya os digo depende de mil cosas de si es un poquito elástico de si no es nada elástico de por mucho que te midas porque os recomiendo que os midáis muy muy bien que es lo que yo hago aunque os parezca mentira me mido muy bien y luego cada prenda de Sein tiene su propia medida o sea no vale que os centréis pues yo uso un pantalón en la 3XL y en blusa en la 1XL no o sea mirad las prendas de cada de cada prenda las prendas mirad la medida de cada prenda y luego también si no son novedad porque si son novedad pues a lo mejor todavía no ha comprado a nadie no hay reseñas pero si ya llevan más tiempo en Sein la gente suele dejar fotos pues da más talla de la que pone da menos talla y eso también nos va a ayudar un montonazo a la hora de elegir vale lo que voy a que me enrollo hasta la fecha tengo vaqueros pero más en plan tipo vaquero elástico que se queda así un poco ajustado tipo legging aunque lleve bolsillos y me apeteció uno así más anchito pero en color negro porque de color de tela vaquera más clara más oscura tengo y bueno vi este de aquí que es ideal para ahora ¿por qué? porque es un vaquero finito quizás para el invierno invierno cuando haga mucho frío no me lo voy a poder poner porque son de estos que no son nada rígidos es súper no sé súper blandito muy finito como os comento ahora para entretiempo es perfecto y bueno pues aparentemente es un vaquero normal y corriente no es nada elástico pero en la parte de atrás solamente la parte de atrás de la cintura sí que lleva la gomita esta es un pantalón recto un poquito ancho pero recto y lleva por ahí algún roto no sé si en esta pierna o en la otra mirad y lleva esos rotos de aquí pero poquito o sea no lo quería en plan que fuera súper roto por todos los lados y en la otra pierna creo que a la altura de la rodilla es donde lo lleva también sí mirad esta de aquí simplemente lleva este de aquí pero tampoco llega a ser roto del todo porque lleva por dentro como la telita esa doble para que no para que no se vea directamente la piel no sé creo que me explico como un libro cerrado pero bueno y aquí lleva otro roto o sea en plan así como muy poquito pero que le dé ese toque y me parece que queda súper chulo yo que mido 1,60 no soy excesivamente alta la verdad no he tenido que hacerle el bajo o sea ni meterle nada la altura perfecta que además en 6 lo vi que no era de estos que son súper súper larguitos y yo que luego llevo las Converse con un poquito de plataforma incluso con las otras con las normales también no me arrastran nada como digo no tengo que hacer el bajo porque son así un poquito más cortos de lo normal y me encanta como queda lo habéis estado viendo seguramente por algún vídeo o si no más adelante con alguna otra prenda que os enseño os lo pondré pero la verdad es que muy bien la talla que he estado yo aquí enrollándome y se me olvidaba la talla la 3XL porque os digo que no estira nada o sea esta tela en sí no es nada elástica sí que estira un poquito de la cintura la parte de detrás pero el resto no así que me dieron muy bien porque ahí me queda un pelín suelto pero no me está grande ni nada así que perfecto mejor así que ahí queda un poquito suelto que no esté súper apretado que luego cuando yo que sé vas a algún sitio tienes que sentar está súper incómoda vale ahora saco por aquí este jersey en tonos súper básicos que me gusta mucho a mí el blanco el negro y gris lleva también por ahí un poquito pero a mí no es blanco y negro pero lleva también gris como veis y la verdad es que no sé es un jersey sin más pero es muy chulo a mí ese tipo de jerseys básico vamos a decir me gustan mucho no es muy largo tengo que decir que estos no son de los que son muy largos muy largos lleva abajo como la el elástico este en negro y no sé la verdad es que muy bien quizá me tendría que haber pedido una talla más no lo sé yo sé que seguramente lo vais a estar viendo por aquí y diréis que no que esa talla pero yo me lo hubiera pedido un poco así rollo más ancho pero bueno la verdad es que está bastante bien y tiene pinta de abrigar bastante es suavecito la talla es la 2XL que para ser un jersey es raro que me haya pedido yo esta talla me lo suelo pedir más grande vale lo que os decía en cuanto a talla me pedí el cardigan este en un color marroncito que no tengo ninguno vale hazlo este cardigan liso marrón no tiene color marrón color teja que me encanta las mangas así son como abombadas con bachas y lo de la muñeca me gusta mucho que los jerseys las chaquetas lleven esto como para ajustarse bien aquí y que no entre por ahí como como el frío no sé si me entendéis vale como os digo es un cardigan no lleva botones son de estos que se llevan así sueltos abiertos no se abrochan con de ninguna manera es bastante larguito pero para mi gusto me queda pequeño es la talla 2XL que tengo prendas de las 2XL y me están más grandes por ejemplo que esto siendo también la misma talla entonces es que depende muchas veces del tejido y a pesar mirar eso es que es elástico pero no sé por qué da menos talla que otras prendas que he cogido de las 2XL entonces sin llegar a quedar mal porque lo vais a estar viendo por ahí que yo como os digo es para llevarlo abierto y creo que también con un vaquero como lo llevo y un top o una camiseta así cortita de manga larga fina de canalé puede quedar bastante bien pero me gustaría que cerrara más sin llegar a cerrarse pero que se cerrara más entonces para mi gusto me está pequeño y seguramente esto que también va con etiqueta y todo o sea que está nuevo lo subo a vintage lo digo porque ese tipo de prendas así ahora para otoño y tal suelen gustar mucho y se suelen vender súper rápido si os gusta alguna y venís de aquí del canal o de Instagram o lo que sea pues me dejáis un comentario y me decís vale tal que soy suscriptora tuya no sé qué y ya os digo que yo aparte lo pongo muchísimo más barato de lo que está en Sein ahora mismo realmente así que nada seguramente irá para subirse por lo que os comento es que no me llega a cerrar como yo quiero y parece que estoy incómoda aunque no queda mal vale tengo aquí un lío ya no sé lo que os enseñé lo que os no os lo podéis creer ¿verdad? vale vamos a Halloween por fin pero ya os digo que es que cuando yo escogí en agosto había cositas pero todavía no había ni vamos ni la mitad de la mitad de lo que hay ahora mismo realmente vale esta chaqueta que me flipa me encanta ya me sabéis que a mí mi época favorita del año es el mes de octubre o sea rollo otoño Halloween y todo eso y navidad es lo que más me gusta sinceramente bueno pues es una chaquita una chaquita no sé qué digo una chaquita gordita que lleva calabazas por toda la parte delantera y por toda la manga de estas así como digo yo de lana así gordita pero no de esta que pica o sea no pica nada súper suave es larga tampoco lleva botones son de estas paredes así sueltecitas y como os digo es larguita y luego por la otra parte exactamente lo mismo solamente lleva las calabazas por la parte delantera vale que también quiero que lo tengáis en cuenta esta parte de aquí y la parte de la manga también vale es que es súper graciosa es que a mí me encanta todo esto luego por la parte de detrás es lisa negra que yo lo prefiero sinceramente y ya está sin más pero es que es súper calentita y de estas que son súper suaves ¿sabes lo que os digo? que son vamos que dan ganas de ponerte la silla y achucharla pues así esta es la talla 3XL y como os comento el chándal que os he enseñado es súper grande y la chaqueta esa negra más finita de chándal también con las líneas de colores es la 3XL y me está enorme que parece una 5XL o más y esta sin embargo es una 3XL y le vas a estar viendo que está perfecta o sea ni muy grande ni muy pequeña perfecta o sea que depende muchísimo de cada prenda no solamente de las medidas que nos tomamos nosotras y de las que haya en 6 de cada prenda vale esto que os enseño por aquí que no tiene nada que ver con Halloween esto más es súper colorido me lo pensaba poner ahora que todavía hace calor pero no me ha gustado no era lo que yo pensaba llevaba tiempo viendo esta blusa en color así fucsia rollo Barbie que sabéis que ahora está de moda cuando ha salido la película más todavía y me encantaba y la vez anterior me quedé con las ganas porque cuando fui a pedirla se había agotado la talla que yo quería y esta vez aproveché y digo aunque no tenga nada que ver así con ropa de otoño y tal pero lo voy a incluir porque ya os digo a lo mejor luego no está y ha sido un fracaso porque a mí por lo menos no me queda bien es esta blusa de aquí que a ver es muy bonita es como plisada si os dais cuenta por todo es hacia la parte del pecho hacia ahí lo de la cintura y luego se abre así los volantitos y no sé me pareció súper chula vais a estar viendo por ahí la foto de la modelo porque a mí es que no me no me queda bien esto sinceramente y luego lleva esta parte en la manga que esto de todas formas si lo queréis y os apañáis y sois mañosos y tenéis máquina y tal lo podéis quitar y se os queda así un poquito rollo top y también está muy bien pero bueno que lleva la manga para que se quede como a la altura de aquí más o menos de esta parte del brazo y con los volantitos y no sé yo vi a la chica y quedaba súper mola y dije pues me lo voy a pedir porque es que el color este así como rosa fursia me gustaba muchísimo pero ya os digo a mí la zona del brazo me queda como muy para arriba no sé no me gusta como me queda los volantes tampoco pienso que me sienten bien así a la altura de un poquito más abajo de la cintura total que está igual viene con su etiqueta yo creo que ahora Sein viene casi todo con etiqueta y es la talla 2XL da bastante talla porque como os comento lleva aquí una goma a la altura de la cintura y es elástica y luego se queda también perfectamente ajustado aquí en el pecho y en la cintura así que genial pero a mí no me no me gusta como me queda no pienso que me siente bien así que seguramente irá para como os comento lo siguiente que me cogí es esto de aquí que yo realmente chaleco aquí en mi ciudad pasa una cosa que pasa hace que haga muchísimo calor a que haga muchísimo frío es como que directamente primavera y otoño hay poco tiempo o sea pasa como os digo de que haga mucho frío a prácticamente el calor y al revés pero bueno ahora sí para entretiempo y como os comento por la mañana temprano cuando ya se acerque más octubre y tal me he pedido este chaleco porque me ha gustado muchísimo directamente no porque lo necesite en sí como os comento tengo un chaleco del año pasado y con ese sería suficiente pero bueno no tenía ninguno cortito el que tengo bastante largo y este pues no sé sienta de otra manera así cortito sobre todo me gustó el tono beige del chaleco y lo que me gustó más todavía el contraste que hace por dentro que como veis todo el forro por dentro es rosita así pastel rosita claro entonces la combinación del tono crema este tono beige con el rosa me parece súper chula y con unos leguiños de zapatillas me parece que quedan muy muy bien el problema o la pega con este chaleco como veis no tiene bolsillos yo no sé quién fabrica un abrigo o un chaleco de abrigo sin bolsillos porque yo cuando hace frío o para llevar las llaves o lo que sea las manos siempre van al bolsillo yo en el invierno las manos en el bolsillo entonces me lo pongo y estoy así como buscándolo hasta que digo ah no espérate que es que no tiene eso es lo único malo que le pongo o la pega que le pongo a este chaleco porque por lo demás está súper bien luego lleva también aquí abajo esto por si lo queremos poner más ajustadito y hoy ya os digo es que la combinación esta del beige con el rosita me parece muy muy chula el chaleco súper bien además abriga de estos así agonchaditos la etiqueta o sea la etiqueta la talla pero mira también lleva etiqueta creo que todo lo que saca lleva etiqueta ¿no? estoy aquí diciendo esto lleva etiqueta lleva etiqueta y creo que ahora ya todo lo de sin lleva etiqueta no sé corregirme por si me equivoco 3XL súper bien ni grande ni pequeño como es una es un tejido que no estira absolutamente nada y luego debajo pues vamos a llevar un jersey una sudadera algo gordito así que estoy usando estrenarlo también este chaleco la verdad ¡ah! me queda creo que me quedan dos cositas si no me equivoco y recuerdo mal y acabo de tirar otra por allí ya no será que he liado me queda algo más y no lo encuentro vale siguiendo con el tema abrigos y tal no sé esto realmente el chaleco lo pedí a conciencia esto no recordaba haberlo pedido más que nada porque otra cosa no pero abrigos del año pasado tengo muchísimos de hecho en 20 tengo dos subidos dos plumíferos súper chulos que creo que están estaban en cena 70-80 euros y los tengo por menos de la mitad si os interesa ya os digo tengo dos plumas súper bonitos que es que era imposible por sitio y aquí igual por sitio por tiempo de utilizarlos porque tengo otros abrigos así que ya os digo no sé por qué me he pedido un abrigo pero bueno sí que es cierto que este es más estilo rollo parka vamos a decir y lo que tengo más es plumíferos entonces bueno y de este color tampoco tengo así que yo mismo me autoconvenzo de que venga va no está mal ya que lo has pedido venga no lo necesito pero no está mal pero os prometo que no sé por qué me lo pedí pero ahora es muy chulo bueno pues como os digo me pedí este abrigo tipo parka que es en un tono beige no sé ahí parece blanco en cámara a lo mejor cuando edite no lo sé pero en persona os digo que es un que es beige y yo os digo me encanta porque de este color no tenía ninguno hasta la fecha está muy bien lo único que es cierto que no lleva lo de la manga como os digo como elástico para que se quede ajustado a la muñeca y eso a mí me gusta mucho pero bueno le vamos a pasar ese detalle luego como os digo es de estos súper calentitos lleva una capucha con plito como veis no es de las que se quitan o sea esta capucha para que lo tengáis en cuenta también por si no os gusta no se le puede quitar para echarla a lavar luego lleva pues su cremallera con sus corchetes eso básicamente como todos los abrigos el larguito y me gusta mucho que lleva aquí a la altura de la cintura esto para no sé ajustarlo y que como que marque más la silueta este sí que lleva dos bolsillos verdaderos como debe de ser aquí lo estáis viendo y es larguito cosa que me gusta bastante porque abriga más aquí no lo vais a estar viendo muy bien pero bueno seguramente habéis visto ya por ahí un clip una foto y de verdad que os lo recomiendo un montón o sea es que sienta súper bien y además es un color ya os digo sí que es cierto que es más rollo porque se ensucia antes obviamente de meter la mano en el bolsillo también y todo pero bueno la verdad es que es un beige muy chulo y de este color así de este tono no tengo ninguno y más este estilo tengo más rollo tipo plumas y ya creo que para terminar lo mismo me dejé algo por ahí y os lo tengo que añadir luego pero yo creo que es lo último y es una de las cosas que me gusta también más del haul me encanta esto también es de Halloween que en realidad ya os digo Halloween para mí no solamente es llevar sudaderas o camisetas que ponga Halloween las calabazas y tal sino también este tipo de ropa así ya pues más de cara a otoño ropa oscurita la sudadera en cegra tal pues para mí también o el cardigan marrón todo ese tipo de prendas pero esta sinceramente pues me gusta muchísimo y es una sudadera en tono iba a decir camel pero sí camel o beige oscurito que lleva el cartelito ahí de Halloween con las calabazas estas que son súper chulas el dibujo es que es lo que más me gustó bueno pues como este estampado tenéis muchísimos en Halloween y café o sea me flipa tenéis muchísimos en insane pero un montonazo de modelos en color negro blancas con estampados diferentes así como este bueno es que están súper bien y bueno pues es una sudadera de lo demás es una sudadera normal así anchita con el elástico aquí abajo además es que este color justo aunque fuera lisa me encanta la talla que la voy a buscar son de estas de pelito esta sí que ya es de estas así más abrigaditas también como la del chándal y la talla la 3XL que lo que os digo yo he tenido sudadera de la 3XL como la negra que os he enseñado al principio que os pongo el ejemplo otra vez el mismo que es enorme pero enorme y esta sin embargo aunque está bien queda anchita pero no me queda tan grande o sea que a veces por eso os digo yo me puedo medir mal puedo exagerar con el tema talla pero aparte es que cada prenda luego es un mundo como estáis viendo y nada estaréis viendo también por ahí la fotito esta estoy deseando utilizarla esta y la chaqueta que os he enseñado de las calabazas de Halloween también la verdad las cosas como son los abrigos también todo en general ya os digo que yo soy más de invierno de fresquito de frío y me apetece ya llevar una manguita larga una sudadera o algo así y nada hasta aquí el haul de esta vez como siempre os dejo y os digo en la cajita de información os voy a poner los enlaces de todas las prendas que os he enseñado y también el código del 15% de descuento que me deja así para que podamos utilizarlo que salga la compra un poquito más económica y nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós